Búsqueda de supervivientes en Turquía. Dos días después del terremoto que sacudió el oeste del país, la esperanza de encontrar personas con vida debajo de los escombros se desvanecía el domingo. Según cifras oficiales, medio centenar de personas falleció a causa del sismo. La ciudad turca de Bayrakli, con 300.000 habitantes, es donde el terremoto ha causado más daño. Unos 17 edificios se derrumbaron y las búsquedas proseguían en ocho de ellos. Los esfuerzos de encontrar personas vivas no son vanos. Un hombre de 70 años fue hallado vivo tras haber pasado 33 horas sepultado bajo placas de cemento y fue hospitalizado. El terremoto fue de magnitud 7 según el Instituto Geofísico de Estados Unidos y de 6,6 según las autoridades turcas. El movimiento se sintió en Estambul y Atenas. Además, provocó un mini tsunami. Casi mil personas resultaron heridas por el sismo, que también causó la muerte de dos adolescentes en Grecia. En enero, otro sismo de 6,7 dejó unos 40 muertos en las provincias del este de Turquía. Ese país, como Grecia, están situados en una de las zonas sísmicas más activas del mundo.